¡Ay, niños, señora! ¡Ay, niños! ¡Los techos no se exhiben! ¡Esto se hace en la casa! ¿Y qué? ¿Y qué? Algo en tu casa. No, ya. Ahorita. ¿A qué quieres que mi marido te esté viendo? ¡Ay, mira qué sabrosona está! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡No, ya! ¡Vete ya! ¡Ya! ¡Ya me voy! ¡Estás semi desnuda! ¡Los techos no se exhiben así! ¡Ay, mira a los niños! ¡Paraquera! ¡Pero qué tienes en la cabeza! ¡Ya vete! ¡Veja cochina! ¡No se hace en la casa! ¡No se ha pasado! ¡No se ha pasado! ¡Veja cochina! ¡No se ha pasado! ¡No se ha pasado! Yo decidí lactar porque sé que es lo mejor para los recién nacidos, para los bebés, para su crecimiento. Yo me siento muy unida y muy conectada con él, veo que esté teniendo una relación con mi hijo, aunque es un bebito, puedo sentir que me entiende cuando le hablo. Gracias por ver el video.